Como pueden ver, todavía me encuentro aquí en Venezuela porque fui invitada a participar en algunos shows de televisión y yo, por supuesto, encantada de la vida. Bueno, les cuento que tuve la oportunidad de conversar de cerquita con la nueva reina venezolana y esto fue lo que me dijo. Bueno, amigos, aquí me encuentro con la nueva soberana de Venezuela, con Marilisa Gibson. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después de ese súper evento? ¿Cómo estuvieron las emociones? ¡Wow! De verdad que describir ese momento es casi imposible. Todas las emociones que uno siente, entre la emoción de estar ahí, toda la gente viéndote, la gente viéndote por cámara, mi familia, mis amigos apoyándome. De verdad que fue un momento espectacular. Ya saliendo del tema, vamos a entrar un poquito más en tu vida personal. Cuéntame un poquito de ti. Bueno, yo soy Marilisa Gibson y tengo 21 años. Estudiaba, creo que ya tengo que parar mi carrera, en la Universidad Central de Venezuela, arquitectura. Y me apasiona muchísimo esa parte del arte y todo. He sido siempre deportista y me encanta tratar con la gente. Bueno, y para muchos chicos, ¿qué hay del lado allá? Y quieren saber seguramente si tienes novio. Sí. ¿Pero sí, así? No, sí tengo y felizmente estoy conmigo. ¿Casada? No, ¿cómo que casada? Ah, pues sí, yo pensé felizmente casada. No, para estar en el mismo no podemos estar casadas. Ni planes a los 21 años de casarme, para nada. ¿Y cómo se llama él? Daniel Nguyen. ¿Y qué tiempo llevan juntos? Tenemos nueve meses juntos. ¿Nueve meses? Pero lo conozco desde hace muchísimo tiempo y nos va bastante bien, pero creo que le viene fuerte. Bueno, yo te traigo una invitación súper espectacular desde Miami. A ver, ¿cuál será? Bueno, pues yo te quiero invitar a ir al programa del Gordo y la Flaca y meterte en el jacuzzi con Raúl de Molina. ¿Qué te parece? Pues me pareces fabuloso, gordo, y ahora que tienes esos kilitos de menos y te tengo unas dietas por ahí que te pueden ayudar. Bueno, emocionadísimo, ¿por qué no? Claro que sí. Bueno, Raúl, ya escuchaste, tienes invitada de lujo para el jacuzzi, así que ya sabes, a calentar el agüita. Yo no les digo más, chicos, yo sigo aquí en Venezuela disfrutando, pero no se preocupen que no me voy a quedar por acá. Regreso muy pronto por allá a los estudios y le voy a llevar una tremenda sorpresota. Un beso, nos vemos pronto.